Y en este sentido yo quiero volver a reiterar lo que siempre ha pensado y lo que piensa el Partido Popular en relación con este asunto. Y es que Batasuna no puede presentarse a las elecciones ni con un nuevo partido, ni con listas blancas, ni tampoco formando parte de otros partidos legales o de listas de otros partidos legales. Y vamos a exigir al Gobierno de España que cumpla con total exactitud la ley de partidos políticos y que utilice todos los instrumentos que le da el Estado de Derecho para impedir que Batasuna pueda estar otra vez en las instituciones. Pues mire, usted me ha planteado, unos critican a los que vamos y otros critican a los que no vamos. Y en cualquier caso, todos somos miembros de un mismo partido, el Partido Popular. El señor Mayor Oreja, como saben, miembro del Comité de Dirección del Partido Popular, y acabamos de estar juntos otra vez, y yo creo que el mensaje del Partido Popular en este asunto no puede ser más claro, más rotundo y más diáfano. Si alguien tiene un mensaje más claro, más rotundo y más diáfano, me gustaría conocerlo, porque el del Partido Popular creo que es muy claro y además lo ha sido siempre. Muchas gracias. Le vuelvo a repetir, yo no voy a estar de comentarista de lo que digan de nadie, pero sí le tengo que decir que el señor Mayor Oreja es miembro de la Dirección Nacional de este partido. Y creo que con la declaración que acabo de hacer, lo digo todo. Mire, sobre la segunda de las cuestiones que me plantea, yo le digo que el señor Camps es el mejor candidato a la Generalitat Valenciana, yo estoy segura de que los valencianos le van a dar su apoyo. Y creo que con esta frase estoy contestándole a esas preguntas. Y pues, mire usted, la verdad es que no hemos hablado de ese tema en el Comité de Dirección, esa es la pura verdad. Esa es la pura verdad. Y también le digo que yo creo que el señor Rajoy es un nombre muy resolutivo. Pero bueno, esa es la mía, claro. El ligar los salarios a la productividad o al índice del precio de la vida. Sí, yo he oído opiniones y hemos oído opiniones dispares dentro del seno del Partido Socialista y también opiniones de los sindicatos y también de la patronal. Yo, en este sentido, le tengo que decir que nosotros creemos que antes de hablar de esto, porque es una parte importante, hay que hablar de la negociación colectiva, de la negociación colectiva, y una parte importante también es el tema retributivo, también en el ámbito de la negociación colectiva, y que, en este sentido, estamos esperando ver las propuestas del Gobierno sobre esta reforma que tiene que ir en el ámbito, vuelvo a repetir, de la negociación colectiva y de la cual, de la negociación colectiva, a veces ha dicho algo el Gobierno, pero todavía no sabemos cuál es su posición. Pues mire usted que Merkel, Sarkozy y Botín elogin al señor Zapatero. Tendría que preguntárselo usted a la señora Merkel, al señor Sarkozy y al señor Botín. En cualquier caso, lo que yo sí le puedo decir es que el señor Zapatero no es ajeno a la situación económica en la que hoy nos encontramos. A lo mejor, seguramente, el elogio viene de que por fin esté empezando a hacer algo, aunque sea tarde, lamentablemente. Lo que sí le digo es que vamos a seguir como partes en el proceso haciendo todo lo posible, porque se conozca la verdad, y desde luego, desde el punto de vista político, en el Congreso de los Diputados, exigiendo explicaciones al señor Rubalcaba. Exigiendo explicaciones al señor Rubalcaba. Eso es lo que yo le puedo decir en este momento. En cuanto a acciones que podamos entablar, pues mire usted, para evitar que Batasuna se pueda presentar a las elecciones, la ley de partidos políticos le da la legitimidad al Gobierno o al Ministerio Fiscal. La oposición no tiene legitimidad para entablar un procedimiento, en el procedimiento especial del artículo 61 de la ley de partidos políticos, en cuanto a la sala especial del Tribunal Supremo. Pero también le digo que el Partido Popular hará cuanto esté en su alcance, y con todos los medios a su alcance, lo imposible, para evitar que esa presentación de Batasuna sea una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!